¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Ya te contamos la historia en un video de toda la saga de Shrek Te la puedes encontrar en la parte de la descripción Hoy vamos a hablar de los spin-off, el gato con botas Películas que la gente recuerda con mucho cariño Y la dos, mira, es joya, es cine como dicen los chavos Que comience la historia en un video del gato con botas 1 y 2 Por favor hermanito, pucha de play Esta es la historia del gato con botas que es muy macho, muy espadachín Muy temerario, muy aventurero, bien malote y tómale chita Un día nuestro héroe fue a un bar y todos se burlaron de él Pero se callaron el hocico cuando descubrieron que es uno de los criminales más buscados Entonces ya en confianza comienzan a hablar sobre unos bandidos llamados Jack y Jill Que según dicen los chismes, poseen unos frijoles mágicos de los que crece una planta Que te lleva a un castillo en el cielo Donde un gigante resguarda a un pequeño gancito Que pone huevos de oro sin límites Cualquiera que encuentre este animalito será rico El gato con botas con voz de Antonio Banderas se dispone a encontrar los frijoles mágicos Así inicia esta historia, métele la intro Mientras tanto, Jack y Jill llegan tirando balazos a un hotel de paso Y el gato con botas no tarda nadita en encontrarlos Lo mal es que se encuentra con otro gato con máscara muy misterioso Que también viene por los frijoles Ahí andaban con que no andes estorbando viejo copión Hágase para allá por favor ¡Hijo de su madre! Jack los descubre y comienza la balacera Como pueden los gatos escapan Y se arma la persecución para descubrir quién es el tipo de la máscara Corro que corro, salto que salto Así llegan a una zona llena de otros gatitos Y aquí yo no entiendo por qué todos ellos andan en cuatro patitas y no hablan ¿Por qué el gato con botas sí y ellos no? ¡Ah, los misterios de la vida! Se arma los guamazos Primero en forma de duelo de baile Pero luego las cosas se ponen más serias Cuando nuestro héroe se empera de que alguien derrama leche en sus botitas Y ahora sí se arma los espadazos Donde nuestro protagonista ataca con guitarrasos Y así descubrimos que el gato misterioso es una gata ¿Era una mujer? ¡Ah! Ese es el gato, el del meme, ¿no? Y yo sí lo ubiqué El gato sigue a la gatita Y así descubrimos su nombre Kitty Patita Suaves Que trabaja para un huevo llamado Humpty Alexander Dumpty Que al parecer el gato ya conoce Pero nomás al verlo se emperra El huevito sugiere a nuestro protagonista Que formen una alianza Pues todos buscan el mismo objetivo Los frijoles mágicos No ni mergas, dice el gato Yo no me relaciono con ese huevo Luego la gatita intenta convencerlo Y una vez más el gato dice Con ese huevo yo no me meto ¿Por qué nuestro héroe está tan enojado con el huevo kinder? ¿Quieren que les cuente la historia? ¿Quieren o no? No será mucha molestia Para nada profesor jirafales Usted lo que pida Fíjate que te cuento que resulta Que de bebecito El gato llegó a un orfanato En un pueblo llamado San Ricardo Donde fue recibido por una señora Llamada Doña Imelda En este lugar conoció a Alexander Que fue el que lo bautizó Con el nombre Gato Por mucho tiempo El huevito y el gatito Fueron grandes amigos Y buscaron y robaron frijoles Porque el sueño de la vida de Alexander Era encontrar los frijoles mágicos Y la ganza dorada Pero conforme pasaba el tiempo El huevo se volvía más y más desmadroso Un día por accidente Liberó a un toro Que casi arrolla a una viejita Pero no se preocupen El gato la salvó Desde entonces Todos lo consideraron como un héroe Y Doña Imelda Le regaló sus botitas Si El gato era muy querido Pero el huevo no Porque cada vez se metía En más y más problemas Hasta que el gato de plano Le dijo que ya no iba a apoyarlo En sus planes Los amigos se separaron Por un tiempo Hasta que una noche ¡Mocos! El huevo llegó bien asustado Pidiéndole al gato Que la ayudara a escapar Pero todo era una trampa Una trampa maldita Porque lo que de verdad Estaba haciendo el gato Era ayudarlo a robar un banco La gente recontraemperrada Comenzó a perseguir a estos dos Que se volvieron delincuentes Sin dejar que el gato se explicara ¡Mocos otra vez! Que terminan chocando Y el huevo quedó tumbado Sin poderse levantar El gato pudo haberle ayudado Pero al final eligió dejarlo a su suerte Por su culpa Perdió el respeto de San Ricardo Pero sobre todo De su jefecita la Imelda ¡Pinche huevo kinder mañoso eh! ¡Vamos a cocinarlo wey! Yo llevo el aceite ¡Álmese señor! ¡Pinche cabrón! Tranquilo señor No se me altere De regreso al presente El huevo está muy arrepentido De lo que hizo antes Y le pide Le ruega a su compita Que lo perdone Y le dé una segunda oportunidad Ya que el oro que obtenga Del ganso dorado Lo va a llevar a San Ricardo Para enmendar su error Nuestro héroe Tiene corazón de pollo Así que acepta unirse al equipo Aunque asegura que no va a confiar En el Humpty En fin El nuevo equipo encuentra Jack y Jill Y se arman los guamazos Pego que te pego Robo que te robo Asalto que asalto Venzo que te venzo Nuestros héroes ahora sí sí Tienen los frijoles mágicos El cielo se nubla Hay truenos por todos lados El suelo tiembla Y entonces Malditos frijoles mágicos No se preocupen A esta plantita Nomás hay que hablarle bonito Después de tratarla amable La cosa ahora sí crece que crece Y nuestros héroes Llegan a esta zona Muy mágica Donde nos enteramos Que bastante tiempo ya pasó Y el gigante Se murió Decimos todos Vivan los gatos Vivan los huevos kinder Como puede el grupo va avanzando Caminando por aquí Y usando corchos para desplazarse Hasta que encuentran por fin Al gancito dorado Que pone huevos de oro Recuérdame Nuestros héroes escapan esquivando A la segunda amenaza del castillo Un monstruo que nunca vemos Pero suena bien diabólico Entonces se meten a un drenaje Que lo saca al exterior Y así después de algunas maromas Logran salir sanos y salvos Arman una fogatita por la noche Y el gato le dice al Humpty Que está muy feliz Porque más importante Que tener fortuna con el gancito Es la amistad que hoy recuperaron Qué bonita Qué bonito Sí o no Aquí pasa algo muy raro Porque la Kitty intenta decirle A nuestro héroe Que aún está a tiempo de escapar Pero al escuchar la conversación El Alexander en chinga Los interrumpe Algo anda mal Oh Pero no hay tiempo para pensar en eso Porque las cosas se van a complicar Esa noche Jack y Jill encuentran al grupo Y por la mañana al despertar El gato se da cuenta De que sus compas Les dieron un levantón Correle Antonio Banderas Correle A tus amigos se los llevaron Los narcos Correle Nuestro héroe sigue el rastro De sus amigos Y así llega una vez más A San Ricardo Aquí te vas a ir Patrás Porque el chingado huevo Siempre estuvo coludido Con Jack y Jill Fue una trampa Así una trampa Claro Pero siempre estuve Ahí Wow Que me fui para atrás Humpty Huevo de cagada Dumpty Nos cuenta que todo el tiempo Que estuvo en la cárcel Después de robar el banco Estuvo planeando su venganza Para acabarla de joder Todos en el pueblo Lo ven como un héroe Por haber llevado un ganso Que pone huevos de oro Y entonces meten al pobre gato A una celda Ahí conocemos a este señor Que dice que fue el compañero De celda del huevo Y de hecho Es el poseedor original De los frijoles mágicos El señor está muy preocupado Porque dice que aquel monstruo Que escuchamos en el castillo Es en realidad La madre del gancito Y pronto vendrá al pueblo A destruirlos a todos El gato con botas Intenta usar su poder ocular Para escapar de la celda Pero luego Gracias a la ayuda de Kitty Logra escapar Encontrándose con el huevo Que nos revela que hizo todo esto Por despecho Cuando el gato lo hizo a un lado Cuando eran más jóvenes El gato se disculpa Y gracias también A un dibujito De cuando eran niños El huevo se arrepiente De sus actos Y acepta unir fuerzas Para devolver El gancito con su madre Demasiado tarde Perros Porque el ganso mayor Ha llegado Miren que grande que es Que blanco Que emperrado Que viene Aquí se va a armar La persecución Para evitar que este monstruo Destruya el pueblo Nuestros héroes llegan a un puente Que se derrumba Por el ganzote Y para acabarla de joder El gancito queda colgado De un lado Y el Humpty Dumpty Del otro El gato trata De salvar a su amigo Pero ambos saben Que si el animalito se muere El monstruo acabará Con el pueblo entero Es en este momento Cuando Humpty decide Hacer las cosas bien Se sacrifica Y muere El ganso es salvado Y vemos que el cascarón De su compa Envolvía oro puro San Ricardo vuelve a reconocer Al gato como un héroe Menos los policías Que intentan capturarlo Porque es un delincuente Gato Y la Kitty se despiden Y así termina esta historia Venga los créditos El gato tuvo muchas más aventuras Conoció a un ogro Y a un burro Se hicieron muy amigos Y también conoció Al rey Arturo Luego hubo una paradoja Espacio tiempo Así hasta que llegamos A el gato con botas El último deseo Con nueva animación Y todo Nuestro héroe es muy famoso Y amado por sus hazañas Miren como derrotó A un gigante Miren como salta Como esquiva Como vuela En efecto Esto es cinema No tienes un cigarrito Por ahí hijo Mocos Lo malo es que Por andar festejando El gato no se fijó Que una campana quedó suelta Y que le cae encima Despertando en el otro mundo Pues al parecer Ha perdido una más De sus nueve vidas Un médico lo revisa Y después le advierte Que ya ha muerto Ocho veces Una vez murió Porque andaba Conquistando morritas Y un toro lo atropelló Otra la perdió El día que unos perros Se enojaron con él Otra se tiró De una iglesia Por andar borracho La cuarta Por andar de mamado Y una pesa Le cayó encima Otra porque Se metió un cañón Otra porque Comió mariscos Y era alérgico Otra más Porque un horno Lo quemó Y hoy perdió La número 8 Cuando una campana Lo aplastó Es decir Que al gato Con botas Solo le queda Una vida La próxima vez Que muera Será la definitiva ¡Ay! Por dios No! El doctor Le sugiere a nuestro héroe Que ya se retire De sus aventuras Y le da la dirección De una señora Que cuida gatitos Llamada Mamá Luna Sí, sí, sí Mucha guáguara Dice el gato Que se va mejor a un bar A tomar más lechita Y a pensar en lo que Le dijo el doctor ¡Oh! Pero en este momento Aparece el personaje Más temible Del mundo mundial Un lobo Que primero Le dice al gato Que lo admira Y hasta le pide Su autógrafo Pero Antonio Banderas Furro Se da cuenta De que este tipo Es un cazarrecompensas Nuestro héroe Intenta defenderse Y aunque usa Sus mejores movimientos El lobo Siempre lo desarma Con unas cuchillas Con forma de media luna No eres digno De la leyenda Gato ¡Ay! ¡Qué miedo! Yo me voy El gato de puro milagro Esquiva los últimos Ataques del lobo Que logra herirlo En la cabeza Y al ver la sangre Correr por su frente Sus ojos se abren grandes El pelo se le eriza El gato está experimentando El sentimiento Más primitivo De todos ¡Cómo me gusta El olor Del miedo! El gato ve en flashback Todas sus vidas Y recontra cagado De terror Huye que huye Mientras el lobo Silva para seguirlo Nuestro héroe logra escapar Pero el enfrentamiento Lo dejó bastante asustado Así que decide Por fin Hacerle caso al doctor Nuestro héroe decide Que sus aventuras Han acabado El gato llega a la casa De mamá luna Donde se encuentra Con decenas de gatos Y así pasa mucho tiempo Comiendo croquetas rancias Mirando en el mismo lugar Que todos La barba le crece Y conoce a un perrito Con ojos grandes Que se emociona por todo Y que jura algún día Se va a convertir En perrito de terapia ¡Ay no! ¡Qué deprimencia! Mejor vamos a ver Que está pasando En otra parte del mundo Y mientras tanto En otra parte del mundo Ahora conocemos A una banda Conocida como Recitos de oro Y los tres osos Que están buscando Al gato con botas Con el tiempo Encuentran la casa De mamá luna Y la torturan para que confiese Si vio al gato o no Nuestro héroe Casi es descubierto Pero como ya se ve muy viejo Lo pasan por alto El grupo sale al jardín Y descubren los restos De las ropas del gato con botas El hijo osito Huele la tumba Y dice que el gato Se ha ido Para siempre Bueno ¿Y para qué carajos Estos tipos buscaban al gatito? Porque fíjate que te cuento Que están buscando Algo llamado La estrella del deseo Una estrella que cayó En la tierra Formando un bosque oscuro Nadie sabe Donde se encuentra Pero se dice Que este lugar Es capaz de conceder Cualquier deseo Los osos Buscaban al gato Para pedirle su ayuda Pues un gángster diabólico Conocido como Big Jack Horner Tiene el mapa De la estrella del deseo Al escuchar Toda esta información El gato decide Desenterrar sus botas Y volver a la aventura Para encontrar La estrella del deseo Y pedirle que le devuelva Sus nueve vidas Para regresar a ser Un criminal famosísimo Pero el gato No va a ir solo El perro de terapia También va con él Es que también El gatito la regó A ver ¿Por qué no tiene ahorros Para su jubilación? Ahorita estaría todo a dar Yo por eso Les sugiero a todos ustedes Inviertan En tiempo de abundancia Y no de necesidad Citatir CTM Oigan ustedes Ese pelusa No No Ese no soy yo Ese es el otro ¿Eh? ¿Mmm? Chavos ¿Dónde están chavos? Nuestros héroes Se infiltran En el fuerte de Jack Donde descubrimos Que este tipo Aparte de ser Bien berrinchudo Y explotador Es muy peligroso Porque le encanta Coleccionar cosas De mundos de fantasía Tiene la mano Del rey Midas Cuernos de unicornios Granadas Los pastelitos Que te hacen grande Y chiquito Que vimos en Alicia En el país De las maravillas Una alfombra mágica Y todo esto lo usa Como armas El muy perro Una vez más El gato se reencuentra Con Kitty En medio del robo Y por alguna razón La gatita está muy molesta Con él Pues que le hiciste gato ¿Por qué tu ruca Está tan emperrada? Dinos En fin Jack descubre a la parejita Y comienza la persecución Pero para acabarla De joder También llegan al lugar Las risitos de oro Y los tres osos Comienza el caos Comienza la destrucción Salto que salto Escapo que escapo Una vez más El gato logra salirse Pero a lo lejos Ve la figura del lobo Que le recuerda Que ha venido por él Qué miedo Qué terror Que da este cabrón Uy qué miedo Jack Horner se emperra Y decide que el mismo Va a cazar a los gatitos Entonces mete en una bolsa Sin fondo Sus armas más poderosas Esta cosa es como Las bolsitas de la Hermione Es como la Barney Bolsa De Barney Luego convierte una calabaza En carruaje Y se lanza a buscar A nuestros héroes Los gatos se pelean Por quién de los dos Va a quedarse con el mapa Y hasta usan su técnica De ojos tiernos Para tratar de encantar al otro Ya en el bosque oscuro Se da en cuenta De que el lugar cambia Dependiendo de quién Toque el mapa Cuando el gato Pone la patita El bosque se convierte En este lugar lleno de lava Y cuando Kitty lo toca Se convierte en este otro Igual de peligroso No se preocupen El perrito también toca el mapa Descubriendo que su camino Es mucho más fácil Y bonito El grupo sigue avanzando Por este camino Y el perrito nos cuenta Que su familia Siempre lo buleaba Hasta que un día Lo metieron en un calcetín Y lo abandonaron El perro siempre volvía Y volvía con ellos Hasta que un día de plano Lo tiraron a un río Amarrado A una piedra Y ya no volvió a verlos Sin embargo El cachorrito Nunca dejó de ser optimista Viéndole todo el lado Bueno a la vida Y decidido a que un día Sería perrito de terapia Todos deberíamos de ser Más como este perrito Ese verga Mi ídolo a la verga Mocos Nuestros héroes llegan Con unas flores gigantes Muy agresivas E imposibles de derrotar Miren como se ponen De bravas Miren No se preocupen El perro salva el día Una vez más Porque lo único que hay que hacer Es oler las flores Para que se vuelvan pasivas Corro que corro Avanzo que avanzo El Jack también llega a la misma zona Dándoles en la madre A los osos Con la espada Excalibur Luego se encuentran Con las flores Y huevos Se arma la masacre Jack usa una langosta Bien explosiva Atómica nuclear Criminal mutiladora Para acabar con las plantas estas Pero no sirve de nada Porque en realidad La langosta Es Pepe Grillo Que de aquí en adelante Intentará aconsejar al Jack Para hacerlo bueno Jaja Que grillo tan estúpido Ya me tienen hasta la madre Dice Jack Que usa un ave penix Como lanzallamas Para acabar con las flores Mientras tanto Nuestros héroes Avanzan por un río Y la Kitty rasura Al Antonio Banderas Volviéndole a decir Que está muy molesta Con él Por lo que le hizo años atrás Oigan esos dos gatitos Andan muy tensos ¿No? Yo digo que para romper la tensión Deberían decaldear Citatir CTM Eso no tiene nada Que ver No hay tiempo Para pensar en eso Porque pronto son alcanzados Por Jack Que toma el perrito de Ren Al mismo tiempo Llegan también los osos Y las risitos Y se arma la batalla campal Para ver Quien atrapa al perro Disparo que disparo Esquivo que esquivo Salto que salto Todo iba de lo más bien Hasta que No, 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 no Una vez más El gato corre Que corre todo asustado Mientras que a Kitty Le quitan el mapa La banda de las risitos Pobrecito el gato Se andaba tropezando Por todos lados Y se quedó tumbado Hasta que llegó la noche El perrito lo encuentra Y usando sus poderes de apoyo Logra calmarlo Ay, qué bonito perrito De terapia Yo también necesito uno Por todo el estrés Que traigo ¿No tendrán uno Por ahí que me presten? Usted que va a estar estresado señor No te metas en mi vida Ya más estable El gato confiesa Que tiene miedo de morir Y también sabe Que no puede apoyarse en Kitty Porque ella nunca Volverá a confiar en él ¿Quieren saber lo que le hizo? ¿Quieren saber Por qué Kitty Está tan decepcionada de él? Claro Resulta que después De la primera película Estos dos gatos Se hicieron muy novios Y decidieron casarse En la iglesia De un pueblito Llamado Santa Coloma Los invitados llegaron Y la novia también Pero el gato Nunca se presentó Pues no quería dejar De vivir como un forajido Lleno de aventuras Pinche gatito Así se pasó ¿Verdad? ¿Cómo que dejar A la gatita en el altar? Yo no suelo hacer esto Eso lo hace Martín Pero oficialmente A partir de este momento Quedas Cancelado Kitty escuchó todo Pero al final Finge que no Y se reúne de nuevo Con sus compitas Dispuestos a recuperar El mapa Más tarde ahora Si sí Estos dos hablan en serio El gato le confiesa Que el día que llegó a la iglesia Le dio mucho miedo Entonces huyó Pero nuestro héroe Se va para atrás Cuando la Kitty confiesa Que ella tampoco llegó Porque sabía que su amado No estaba dispuesto A abandonar la fama Y la aventura Ja 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 Quedamos Pero bueno Mientras tanto El Pepe Grillo Sigue tratando de ver Lo bueno en Jack Pero se recontracaga Al enterarse De que este tipo Quiere usar el deseo Para tener toda la magia Del mundo mundial Y entonces Se da por vencido Por otro lado Ricitos de Oro Y su familia Encuentran una representación De su casa Donde recuerdan Momentos muy familiares Ricitos de Oro No se ve tan contenta Por alguna razón Mocos Llegan nuestros héroes Y se arma una nueva batalla Donde los gatitos Si recuperan el mapa Bien, bien, bien Buena onda Pues ni tanto Porque el perrito Una vez más Es secuestrado Los gatos Podrían avanzar solos Pero deciden Que el perrito Ya es parte de la familia Así que mientras Kitty Lo rescata El gato se enfrenta A sus vidas pasadas Donde todos Tratan de convencerlo De usar el deseo Para él solito Y alcanzar de nuevo La gloria Pero nuestro héroe Ha cambiado Y sabe que las cosas Nunca van a volver A ser como antes Mejor voy a usar El deseo Para mi ruca O para el perrito Así dijo ¡Jijote es su madre! En eso se vuelve A encontrar con el lobo Que una vez más Lo ha alcanzado Aquí te vas a ir Para atrás El gato se va A ir para atrás Estos hermanitos Se fueron para atrás Porque el lobo Revela que él Siempre estuvo con él En cada una De sus muertes Porque el lobo Es nada más Y nada menos Que la muerte Me quedó bien Para este momento Ya tenemos a dos personajes Que todo el tiempo Estuvieron acosando a un gato El huevo se la pasó Espiándolo de lejitos Y el lobo también ¡Ja ja! ¡Qué mundo! Nuestro héroe Corre asustado Hasta la estrella Del deseo Y en el camino Se encuentra con la kitty Con el perrito Pero en su desesperación Los abandona Porque quiere para él El deseo Por fin nuestro héroe Llega a la estrella Y empieza a brillar Por otro lado Ricitos de oro Ricitos de oro Se sincera con su familia Diciéndoles que quería El deseo Para tener una familia real Los ositos Se ponen muy tristes Pero al ver la estela De luz de la estrella La mamá le dice A la joven Que no importa Si los abandona Ella hará todo Lo que esté en sus manos Para pedir su deseo ¿Qué tristeza? Sí o no Al mismo tiempo Kitty le reclama al gato Porque una vez más La han vuelto a traicionar También contándonos Que su deseo Era alguien En quien pudiera confiar Entonces se da por benzina Y deja al gato a su suerte Ya valió barriga amigos Al lugar llegan los tres osos Ricitos Y también el chingado Jack Horner Mientras la estrella Comienza a ascender Y ascender Aquí se van a armar Los guamazos Así es Las cosas se complican Cuando los osos Están a punto de caer Por lo que Ricitos Tiene que tomar una decisión Salvar a su familia O pedir su deseo No se preocupen Al final Si ayuda a los osos Viva la familia Viva Toretto Ahora solo queda un enemigo El Jack Al que Kitty se madrea Y termina metido En su barni bolsa Nuestros héroes Ahora sí Tienden el pergamino Y se lo ceden al gato Para que pida de regreso Sus nueve vidas Ahora sí La muerte Vino a llevarse al gato Y pone una barrera de fuego Para que no pueda escaparse Una vez más Nuestro héroe Ve sus vidas pasadas Pero ahora recuerda también A sus mejores amigos Pues ha decidido Que ya estuvo bueno de correr Ahora sí se va a armar La verdadera batalla final Nuestro héroe Se la recontrarrifa Contra la muerte Y con los huevos Bien puestos Le dice que nunca Podrá vencerla Pero siempre seguirá Luchando para defender La vida que le queda El perrote En un inicio Se decepciona Pero guarda sus armas Y decide que aún No ha llegado el momento Del gato Pues ha aprendido Por fin A valorar la vida Nuestros héroes vencen Y ahí andaban festejando Con que los voy a llevar A conocer al Shrek el burro Él es bien cagado Y tiene la voz De Eugenio Derbez Cuando hijo de su madre Jack Horner reaparece Se comió uno de estos pastelitos Que agrandan cosas Y está listo Para pedir su deseo El perrito Que toda la película Ha practicado sus ojos tiernos Intenta convencerlo De que no lo haga Pero Jack es un hijo De la ñunga Y ni con eso Cambia de opinión No se preocupen amigos Todos los personajes Ahora se unen Para madrearse A este tipo Para que de una vez por todas Deje de joder Todo terminó Y todos felices Todos contentos Porque la risitos Tiene a su familia El gato ya no le teme a la muerte Y Kitty ahora sí tiene Alguien en quien puede confiar Nadie pidió nada Y nuestros héroes se abrazan Se roban un barquito Y se lanzan A adivinen dónde A ver A adivinen Y a ver A unos viejos amigos Que emoción Que emoción Que emoción Ahí viene Shrek 5 bandita Ahí viene Ya se acabó la película Fin Moraleja La historia nos enseñó Que valores a tus amigos Si no La muerte te busca Y el lobo te pica Con su arma Es lo que entendí Y bueno gente Hasta acá dejamos la historia En un video del gato Con botas 1 y 2 También conocidas como Los mejores spin-offs De la historia Espero que te haya gustado Te haya divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Instagram TikTok Y Twitch También te dejo mis otros canales Fede Lobo Mi canal de videojuegos También te dejo mi canal La Pensión Un podcast que tengo armado Con Chris Martel Nos vemos en el siguiente video amigos Muchas gracias Bye Chau Chau